Los partidos de oposición en su conjunto, tanto de la coalición que encabeza el PRM como la del Partido Reformista y la Fuerza del Pueblo, hemos decidido enviar un mensaje al país y le hemos convocado para darle esta declaración. Alertamos al país y la comunidad internacional ante el fraude inminente. Y no hay fraude que detenga a toda la oposición unida. Agradecemos como Partido Reformista la solidaridad recibida por parte de nuestros aliados hoy aquí presentes, de la Fuerza del Pueblo, el Partido Revolucionario Moderno, el BIS, el PQDC, la Fuerza Nacional Progresista, el PUN, la APD y demás fuerzas políticas ante la usurpación de la legalidad y el proceso democrático por parte del actual gobierno con la complicidad de la Junta Central Electoral. La Junta Central Electoral, quien debiera de velar por un democrático e imparcial proceso, ha tomado una decisión ilegal y arbitraria que cuestiona su rol como árbitro imparcial, quedando patentes sus intenciones de apoyar a los partidos aliados al actual gobierno, tras su última decisión de desplazar al Partido Reformista Socialcristiano y a otras fuerzas políticas de las diferentes casillas que teníamos a escasos 26 días de las elecciones. El gobierno sabe que la oposición cuenta con la simpatía de más del 70% del electorado nacional y está proyectado que debe ganar en Buenalit la mayoría de las alcaldías. En este sentido, se trata de una argucia palaciega con la Junta Central Electoral como cómplice, dirigida a afectar el voto y posicionamiento de los partidos opositores y de Leonel Fernández, atacando al Partido Reformista, quien encabeza y personifica el 65% de las candidaturas de la coalición nuestra, independientemente de la coalición del Partido Revolucionario Moderno, con quien vamos unidos también todos en diferentes municipalidades. La Junta Central Electoral justifica su decisión afirmando que acogió la sentencia del Tribunal Superior Administrativo, pero ésta, en su párrafo 41, dejaba muy claro que a ese tribunal no le corresponde decidir sobre la contribución económica del Estado a los partidos políticos, la suspensión de la impresión de las boletas o reimpresión en caso de que hayan sido impresas, por lo tanto, en dicha sentencia el juez no ordenó cambio en las posiciones de la boleta electoral, tampoco ordenó reimpresión de las boletas, ni cambio en el criterio que debe aplicar la Junta Central Electoral para la elaboración de las boletas electorales o la distribución de los fondos que otorga el Estado a los diferentes partidos políticos. República Dominicana es el único país del mundo en que un árbitro electoral, ni siquiera en las dictaduras más férrea, decide cambiar el orden de una boleta a menos de un mes de unas elecciones. Conociendo este, los graves efectos que ello genera tanto en los partidos afectados como en los propios ciudadanos, que a estas alturas podrían incluso errar en su proceso de votación, ya que la mayoría de los partidos han promovido a sus candidatos en las casillas aprobadas por la Junta Central Electoral el pasado 6 de diciembre mediante resolución. El Partido Reformista, el doctor Leonel Fernández, el Partido de la Fuerza del Pueblo, el Partido Revolucionario Moderno, el Bloque Institucional, el Partido Quiquellano Demócrata, la Fuerza Nacional Progresista, el Partido de la Unidad Nacional, la APD y el Frente Amplio y el resto de los partidos aliados de la oposición llevan más de dos meses desde que se aperturó la campaña electoral promocionando a sus candidatos a nivel nacional en las respectivas casillas de la boleta electoral con mira a las elecciones de este año. Tras la resolución 34 del 2019 de la Junta Central Electoral del 6 de diciembre, consideramos que nuevamente el actual gobierno deja clara su intención de utilizar todos los medios disponibles a su alcance sin respetar la independencia judicial o las reglas del juego democrático violando las leyes y los tribunales dominicanos con tal de seguir perpetuándose en el poder a pesar de que el pueblo ha dicho ya que es para afuera que van. Por todo ello, los partidos de oposición aquí reunidos no vamos a permitir que nos roben la democracia con acciones arbitrarias, antidemocráticas, abusivas, temerarias, ilegales y tiránicas como la de despojar al Partido Reformista y a Leonel Fernández de la casilla número 3 y a los demás partidos de su derecho a representar al pueblo dominicano. Ahora más que nunca hacemos un llamado a todos los dominicanos a salir a votar el próximo 16 de febrero del 2020 para sacar a los que hoy nos gobiernan y recuperar nuestra patria y advertimos al actual gobierno de que no hay fraude que detenga a toda la oposición unida. Advertimos a la cúpula palaciega que pretende perpetuarse en el poder bajo cualquier circunstancia o mediante otra dictadura que aquí están representadas las mayorías del pueblo dominicano firmemente determinados a defender nuestra democracia y respeto al Estado de Derecho protegido por la Constitución. Muchas gracias. Yo le quiero decir algo más. La Junta Central Electoral ha afectado a los partidos de oposición no sólo con lo de la casilla sino reteniendo los recursos que le corresponden a los partidos de oposición. Mientras el gobierno viola la ley utiliza los recursos del Estado y la Junta no hace nada. Esto es una Junta Central Electoral que se descalifica a sí mismo por acción o por omisión y más por acción que por omisión. Quique, nos gustaría saber si ustedes ante esa situación ya que ha tomado la Junta incluso de iniciar el proceso de impresión de las boletas en el día de hoy van a tomar en consecuencia de que van allá a definir ese número 4 para sus electores de cara a las elecciones de febrero o si van a ir a algo... Como quiera, como quiera la oposición unida lo va a vencer. No importa que el día antes de las elecciones cambien los números porque este pueblo está decidido a sacar a los que gobiernan en este momento. Quique, ante lo planteado por ustedes de que es una Junta que está totalmente descalificada de que se va a hacer un fraude que la Junta está, por ejemplo, aliada al gobierno para montar ese fraude. Como quiera van a ir a las elecciones ante este panorama que ustedes han estado denunciando. Pero no hay otro método que no sean las elecciones ahora. No van a poder hacer lo que ellos pretenden hacer porque estaremos vigilantes. Estamos todos unidos para impedir que ellos lleven a cabo el plan que tienen, el plan macabro que tienen para destruir la democracia dominicana. Ellos van para afuera como quieran, bajo cualquier circunstancia. ¿Usted ha visto que, por ejemplo, el candidato del gobierno que se está promoviendo por todas las localidades, la Junta ha hecho algo. ¿Usted ha visto que la Junta ha hecho algo con todo el dinero que está utilizando el Estado en las diferentes actividades? Eso no puede continuar. Esa Junta tiene que ser acompañada y los partidos de oposición tomarán medidas y accionarán para evitar que puedan llevar a cabo el macabro plan que tienen. Para afuera van. Gracias. ¿Ustedes dicen que va a haber un fraude inminente? No, no lo va a haber. No lo van a poder hacer. Sí. Déjeme terminar. Entonces, ¿no temen ustedes como parte de la sociedad, el país que fue afectado el año pasado por una campaña contra el turismo, ¿no afectan ustedes como organización política de que esto puede repercutir a nivel internacional y por tanto el país no se va a favorecer nuevamente con el turismo, que es su principal pilar económico? La democracia está por encima de todo y la nación está por encima de todo. Pero sobre todo los que gobiernan tienen la responsabilidad de hacer respetar la libertad y no se está haciendo. Muchas gracias.